Bolsas de plástico, envases y envolturas de productos son los desechos que todos los días terminan en cuerpos de agua y a las orillas de la carretera Tlapa-Alcozauca. A esta problemática se suma la gran cantidad de basura que se acumula en las distintas comunidades pertenecientes al municipio de Alcozauca, Guerrero. En búsqueda de una solución para la generación de residuos sólidos, autoridades locales y comisarios, ciudadanos que forman parte del programa Sembrando Vida, fueron convocados a una reunión por el alcalde Sebastián Ortiz Ayas. En el encuentro se habló acerca de la creación de rellenos sanitarios en las comunidades pertenecientes al municipio, con el objetivo de crear una visión ambiental en el cero residuos sólidos que puedan dañar la flora, fauna, que aún continúa prevaleciendo. La iniciativa ya comenzó en algunas comunidades, adelantó el presidente municipal Sebastián Ortiz. Que le entro con eso, nada más quiero los nombres, todos los pueblos y de ahí programar, pero soy muy claro con ustedes compañeros que vamos a arrancar con primero los pueblos que vinieron, no veo como los compañeros de, aquí veo lo de San José Laguna y esta es la Calancingo, ellos son los que vinieron con ellos y hay compromiso, entonces estamos checando también reta de maquinaria, porque hace unos días me mandé un reintro a Espinato ya y hay compañeros que ya tiene su fosa, su boya, eso, pero hay mucho botella. Virgilio Gil, RTG Noticias.